torero la calle en el ocaso de la tarde de 24 de octubre de 22 hermosas postales hermosas panorámicas de la montaña mágica de siloé este lunes 24 de octubre de 2022 torero la calle que está pegado por todos los lados por los barrios populares está porero la calle saludos de siloé cali colombia